En la hora de la verdad en Nueva York, Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 0.26%, mientras que el Nasdaq subió en un 0.98%, y el Standard & Poor's lo hizo en 0.25 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brand se cotizó en 101 dólares con 99 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 99 dólares con 39 centavos. Kiev, bomberos ucranianos lucharon contra las llamas en la ciudad de Odessa después de que misiles rusos cayeran sobre el puerto, incluyendo el uso de los nuevos misiles Kinshal hipersónicos. Por su parte, la fuerte ofensiva para la toma de planta de acero de Arzogstal continuó con la ciudad de Mariupol. Finalmente, la misión de monitoreo de las Naciones Unidas en Ucrania afirmó ayer que miles de civiles más han muerto durante la invasión rusa en ese país, que la cifra oficial de la 1 es de 3.381 personas. Washington en el multimillonario Elon Musk anunció ayer que restauraría la cuenta de Twitter del expresidente estadounidense Donald Trump de concretarse su negocio para adquirir la red social. Kiev, la Organización Mundial de la Salud, informó haber verificado hasta el momento 200 ataques sobre instalaciones de servicios de salud en Ucrania por parte de las tropas rusas desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. Washington, una de las obras más conocidas del pintor Andy Warhol, una pantalla de seda sobre la fallecida actriz Marilyn Monroe, fue subastada ayer por un valor récord de 195 millones de dólares. En Washington, grandes incendios forestales arden en los estados del suroeste de los Estados Unidos, incluyendo Nuevo México, Arizona, Colorado y Texas, destruyendo hasta el momento más de 320.000 acres debido a altas temperaturas y altos vientos que barren la región. Manila, los más recientes resultados de las elecciones presidenciales sostenidas en las Filipinas el fin de semana con el 95% de los votos escrutados indicaron que Ferdinand Marcos Jr., hijo del fallecido exdictador, cuenta actualmente con aproximadamente 30 millones de votos, duplicando a su rival, el saliente vicepresidente Lenny Robredo. Washington, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la guardiana penitenciaria Vicky White después de dispararse a sí misma cuando iba a ser capturada en medio de una persecución de varios días, tras haber ayudado a fugarse al asesino Casey White de una prisión del estado de Alabama. Colombo, las fuerzas militares de Sri Lanka debieron rescatar de su vivienda oficial al ex primer ministro Mahinda Rajapaksa, quien presentó la renuncia a su cargo esta semana. Después de su renuncia, violentos enfrentamientos se presentaron entre manifestantes pro y ante gubernamentistas que dejaron a varias personas muertas y cientos más heridas.